Hoy ELA puebla la ciudad en todas las calles, en todos los colgantes, pero tenemos esta exposición que nos permite profundizar más en un trabajo que yo considero necesario. Porque muchas veces no terminamos de ver lo importante de las cosas, ¿no? No sabemos lo que es el arte, yo no sé lo que es el arte. Hay gente que piensa que es un objeto, pero es un proceso en realidad muchas veces que debe tener un sustrato y un fondo que necesariamente se implica con la sociedad. ELA trabaja sobre las cuestiones que en realidad nos preocupan, aunque muchas veces no hablemos de ellas. Y es doblemente importante que el arte afronte estas cuestiones. Yo estoy muy agradecida de estar en esta ciudad, ¿no? En esta ciudad que históricamente tiene tanta profundidad y tanta historia y representa todas las épocas humanas. Entonces yo sentirme parte de esta historia me parece como también sumamente honorífico. Y en esta exposición de Paraísos Perdidos hablamos sobre todo entre los siete pecados capitales, ¿no? El retablo de aquí atrás, la lujuria. Y aquí hacía una reflexión de cómo los valores y la ética están regidos por un sistema de valores judío-cristiano, ¿no? Y cómo al final nos hemos dejado llevar por ese sistema social, ¿no? Y hacer un poco hincapié en la contemporaneidad de ahora y extrapolarlo a la actualidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!